Las 101 Rock Las mil y una Las mil y una Rock Sí, mire, acá estamos chicos con el famoso, lo habrán conocido de todos lados de Alma Gaucha ahí jineteando, a donde no lo nombran al famoso histórico ya en Argentina Tapechanal, Tapecito Chanal que lo íbamos a tener en la fiesta de amistad con Enrica y al final, ¿qué pasó? Bueno, a las mil y una Rock y vos que estás trabajando a tu gente saludando mi forma de saludar es la de improvisar y eso que estoy ilvanando a Sauce no pude ir pero iré en otro momento seguramente el intento el tiempo así lo dirá que estará en Tapechanal pero cuando haya buen tiempo Oh, viejo campero ahora lo vamos a hacer un poco más moderno a Tapechanal, esta es la versión moderna necesitamos necesitando suscriptores teníamos 300 el año pasado ahora tenemos 8 mil y ayer nos dijo como si tomen lo que tenemos que ir por los 8 millones ya directamente ya no ir a 100 mil sino usted que dice ¿qué estrategia podemos hacer? ¿cómo podemos hacer para que se suscriban los muchachos que le den ahí que le aprieten el botoncito? suscríbanse el muchachada porque la tecnología está exigiendo este día sin olvidar la jornada de las épocas pasadas porque el tiempo que procuro ¿sabe? hay que ser maduro así nomás de repente aprieten este presente para que tengamos futuro arriba la juventud es la que hoy predomina para nuestra patria argentina quiero decirle salud aprieten que por yo tú estamos en un segundo ¿sabes? que no me confundo entonces son las razones vamos a hacer varios millones entrevedados en el mundo oh tapecito muchísimas gracias tienen cámara lenta en vivo pueden bajar los videos pueden volver a editarlo hacer lo que quieran nosotros lo subimos crudo ustedes pueden ver los saludos pueden ver todo ahí en el canal así que es un servicio que lo puede tener a toda hora en toda parte del mundo tenemos de todos los países así que muchísimas gracias tapecito y bueno vamos a esperar a hacer una buena buena nota el día que nos visite ya en nuestro pueblo de Sauces bueno va a ser un placer un abrazo grande a todos los los que ven este este programa que con tanto respeto y cariño que te he visto trabajar todo el día con semejante calor aquí en Feliciano así que contá con uno más un amigo más del tapechadá un amigo de todos así que esperemos encontrarnos por ahí en Youtube nuevamente muchas gracias muchísimas gracias y que sigan muy bien hasta luego